Música Nosotros somos H. Beer Coop, una cooperativa de cervezas artesanas que hace un año se creó y decidimos comprarnos los medios de producción para producir birra. Música Son Sartus, Mítica, Ochallen, Arbaso y Barceloca. Pues tenemos la necesidad sobre todo de crear esto, esta cooperativa, por el hecho porque siendo marcas pequeñas era muy difícil poder producir cerveza y sobre todo por el gasto y por el tipo de trabajo. Es inviable, entonces decidimos juntarnos, comprar esta que era una vieja fábrica de cerveza anteriormente que no estaba funcionando y de hecho estaba cerrando. Y tener aquí la posibilidad de que cada marca pueda producir lo suyo, crear puestos de trabajo y que todo sea más viable. La mayoría de la maquinaria que está en esta fábrica no han nacido para hacer cerveza. Entonces nosotros la hemos convertido en maquinaria para hacer birra. Hemos intentado arreglar, hemos cambiado piezas, hemos adeguado a nuestro proceso de elaboración todas las varias maquinarias. Somos pobres, esto hay que decirlo, nos cuesta, estamos invirtiendo dinero y tiempo y no tenemos la posibilidad de tener mucho dinero. Entonces pues tenemos que arreglar, apañar todo lo que hay. Somos poco como Cuba, bajo el embargo, que no tenía las piezas para arreglar los coches, entonces no se cambiaban las piezas, se arreglaban. Por ejemplo, todos los fermentados que tenemos aquí atrás se solían utilizar para hacer mermelada y otros productos líquidos y se iban a tirar. Entonces nosotros los hemos pillado y los hemos adecuado para hacer cerveza. Hemos puesto una camisa de frío y otras cosas. Pero esto es material reciclado de segunda mano o que tenemos lecheras por ahí que utilizamos para otras cosas. Desde la zona de la zona de la zona turbiava es un grupo para distintas chas y además de la zona divide y la zona de la zona caimerkos de la zona imprompilación de son 3000 metros de vino más de los coques de la zona de todo el corazón. Esto es un gran posto. El producto de la herriberra y la herriberra y la herriberra. La Zirkuluitxia, la Zirkuluitxia, y la Zirkuluitxia, la Zirkuluitxia. Y la Zirkuluitxia, la Zirkuluitqia, la Zirkuluitxia. GARA GARDOA Claro, GARA GARDOA es da edozen producto. GARA GARDOAK BADUKA CRISTON TRAJECTORIA Eta bizitza oso adaramagu Euskal Herrian Induzial GARA GARDOAK edaten Eta daude oso finkatutak Gure eguneroko bizitzan Eta aztegurutan Eta bar Orduan Guk eskentzen duguna da Produkto ez berdin bat Naturala Bertakoa Eta Guk egina Azkenean guretzat ere polita da Zoazen lekura Zoazela Bertako GARA GARDOA urkitzea Zuegotea Iruña eta Danal izatea Iruñako GARA GARDOA Edo zuhotea Baiadolizera Eta hango GARA GARDOA hartzea Edo Berlinen Eta Berlingo GARA GARDOA edatea Eta Berlingo GARA GARDOA edatea Eta